Yo dije que tú eras para mí lo más hermoso de vivir Para mirarte siempre aquí, fue en el mes de abril Que ven llegar también las colombinas Pero llegó el rencor y me arrancó tu amor Del templo donde estaba Así se derrumbó mi altar mayor Y se rompió el cristal de mi alma enamorada Y que me fuiste ayer con el atardecer De un día que no esperaba La noche se ensobí y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron del olor Y se perdí en el arco de chapar Me puse un traje blanco y moño azul Para acudir a nuestra cita Que desgraciada me sentí Cuando alcancé a mirar Que otra mujer acariciaba su carita Se me quedó sin luz Se me quebró la voz Y me acordé de Dios Llorando como un niño Mis ojos tenían gesto del olor De un pescado que estaba ahí Lloró conmigo Desde me fuiste ayer Con el atardecer De un día que no esperaba La noche se ensobí y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron del olor Y te perdí en el arco de chapar La noche se ensobí y se quedó sin luz La noche se ensobí y se quedó sin luz